Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré, donde quiera que te esconda yo te buscaré Si, yo te buscaré, que si te vas pa' China te seguiré Aunque tengas que bajarme con chanca y té Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré, donde quiera que te esconda yo te buscaré Si, yo te buscaré, que si te vas pa' China te seguiré Aunque tengas que cruzar el estrecho de suel Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré ¡Gracias! 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 Te va a buscar